Música Primeramente del que habla es Chef Juanel Risco, egresado de la Escuela Atlanta. Y acá estoy participando primeramente en la preparación de lo que es ceviche tradicional, con insumos de primera calidad y fresco. Ok, ¿solo ceviche es...? Es que se ve acá, el ceviche de pescado, o sea, blanco nada más. El clásico, como le dicen, o insumos de naturaleza. ¿Nos podría mostrar algunos de los insumos que usa usted para este ceviche? Bueno, los insumos que acá primeramente empleamos es este limón. Sí, de acá. A ver, ya se está. Bueno, ahí vamos a preparar el ceviche de pescado. Sí, prepara. No se va a hacer más. ¿Qué es eso? Limón. Acá el limón es una, primeramente, sal. Está con pescado procesado. Ajos blanqueado y procesado. Fumé de pescado El fumé de pescado es un concentrado de pescado Como dicen, zancochado y tamizado Para que le dé, para reparticiar el sabor del jugo del cerizo Así como lo ve Cebolla picada en pluma Culantro En hasher Pero este culantro está deshidratado No es un culantro cualquiera No, es un culantro deshidratado ¿Por qué se deshidrata? Porque hay personas que a veces sufren del estómago Y esto no perjudica nada al organismo Así Esa es la presentación final, ¿verdad? Sí